No, disculpa que nos está sacando la camarita, pero seguimos, ¿sí? Entonces vamos a respirar. Primero lo marco aquí y luego de frente. Recuerden que son cuatro y cuatro y tratando de mandar el aire hacia la espalda. Dos, cuatro respirando y cuatro. Ahora, manos aquí y lo mismo. Y. Y. Lo mismo con los brazos arriba. Y. 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 Y descanso. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a levantar nuestra pierna y la otra. Pierna en punta y la otra. ¿Sí? Bien, ¿quién estás? Siete y... Y... Vamos a tratar de quedarnos cuatro tiempos ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, diez, derechitas. Y ahora lo vamos a hacer es dos. Uno, dos, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.